Los que están podridos de aguantar El santo de los que quieren paz Los que están ya tan hartos de ver Las caras que marcan el ayer Vengan todos a que en un lugar Juntos a la brigada de metal Que este de mente que no es igual A la jiponada de acá A que sella la careta Ropa la rueda de carreta Y sin demora ni sospecha Consuma todo el heavy metal Basta ya de signos de la paz Basta de cargar con el morral Si estás cansado de llorar Este es el momento de gritar Que estás vacío de liberación Y estás muy lleno de represión Que el presente es infeliz Muy duvenos de cibia, demonio ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Son los que están hartos de ver Las caras que marcan el ayer Y vengan todos a que hay un lugar Junto a la brigada de metal Que se ve, se ve, se ve, no es igual A la tribunada de la cara Y vengan todos a que hay un lugar Junto a la brigada de metal Que se ve, se ve, se ve, no es igual A la tribunada de la cara ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!